Para seguir trabajando en lo que estábamos haciendo Ya tenemos dos mapas Tenemos el Normal Maps y el Occlusion Maps Normalmente me he dedicado más a hacer esto Por Marmoset Toolback que en Substance Painter Porque Substance Painter a la hora de proyectar mapas No es tan preciso y tan matemático como Marmoset Toolback Tenemos este par de botones aquí Tenemos para proyectar el High Poly y el Low Poly Ocultamos el Low Poly y activamos el High Poly y lo vemos Activamos el Low y podemos ver la diferencia el uno del otro Son completamente bajas Lo genial es que seguimos teniendo una resolución baja Muy baja de polígonos Y podemos tener esta genial pieza por tan poco Y entonces aquí en Load Pueden cargar de forma automática los objetos Pero tienen que tener el mismo nombre Tienen que tener la seguidilla de nombres Para que automáticamente el Marmoset los adhiera hacia el mapa Me gusta más hacerlo a mano Ya que tengo el Marmoset 3 Y no es tan preciso como la nueva versión del 4 Esta versión licenciada la necesito actualizar Entonces me gusta más hacerlo a mano Es genial Pero en el caso de que tenga un personaje complejo Con muchas piezas Pues uso el Load El Auto Reload Auto Reload Auto Recarga Va a recargar todas las mallas Unas a una Incluso hasta las va a reproyectar De forma automática Nos vamos aquí a Cancel Y ahora vamos aquí a Default La parte de arriba Si clicamos en Default No hay nada Y si clicamos en Double Click En PMD 3D U Mesh Es nuestro High Poly Y si doble clicamos en esta nueva malla Es el nuevo material Ahora Marmoset ofrece una lista de materiales Mi material preferido Para mostrar Hard Surface De esta forma básica en Marmoset Es CryEngine Template Pero tienen un montón Tienen acero Titanio Unreal Template Rocas Rubber Intentemos con Rocas Las ponemos aquí de esta forma Y se pueden dar cuenta Que no se ven nuestros Normal Maps Podemos ir a Baker Aquí en el icono del pan Vamos y clicamos ahora en P Y va a ser un Preview Va a ser un nuevo Preview De todos nuestros mapas No es lo que busco En realidad lo que busco Es el CryEngine Template Lo adhiero aquí Otra vez Clico en el icono del pan Y reproyecto Tenemos esta genial pieza Por parte de Marmoset Toolback Ahora saltemos a Render Vamos a hablar de Render Un poco Tenemos la resolución Para ordenadores destacados Les recomiendo siempre Activar en Double Ok Y siempre irse Tenemos el Wireframe Tenemos el Local Reflection En estos casos Me gusta mantenerlo desactivado Pero pueden ver La limpieza de como Local Reflection Trabaja Estoy sosteniendo Haciendo Sosteniendo Swift Y moviendo con clic secundario Nos vamos rápidamente A Local Reflection Y lo desactivamos Lo desactivamos Ya que me gusta tenerlo De esta forma Se ve un poco No me gusta que se salga tanto Es decir Que no se vea tan realista Para poder dar esta sensación De que es algo que es creado En el ordenador Internal Refraction En este caso Cuando hablamos de líquidos Y tenemos Shadow Resolution Ludicrous Esto va a incrementar mucho A la hora de renderizar La capacidad De proyectar Las sombras Digamos Normalmente uso cascadas Para que limpie las sombras Las haga de una forma más Concentradas y suavizadas Global Illumination O iluminación global Siempre la tengo activa Siempre la trato de mantener activa Ya por este punto Si su ordenador Va lento Por la gran cantidad De Anti-Aliasing El High DPI activo El High DPI Es duplicar Los polígonos Que tienen Nuestro mapa 2D Si se ve un poco lento El ordenador Y les cuesta Mover esto Simplemente cliquen En el pequeño icono Del cohete Aquí arriba Y van a poder moverlo De forma más fácil Desactivamos Este pequeño cohete Sigamos bajando Por aquí Mostramos el Show Voxel El Show Voxel Es otra vez Es esa caja De proyección Y la tesselación En este caso Si tenemos algún comportamiento De triangulación Sobre la malla Pero no Simplemente estamos Enfocados En la creación De mapas Activo Oclusión ambiental Y normalmente Cuando son piezas Hard Surface Trato de Subirle un poco Aquí genial El Watermark Para activar El icono De Marmoset En casos De presentación O Trabajos personales Lo dejo Activo Como en este Vamos a hacer Aquí cambio Y Stereo Esto es para Hacer separación Hacer ese efecto De separación 3D En caso De personajes Y cosas así Lo mantengo así Sencillo Como este Se vea Interesante De esta forma Voy a reducir Un poco A 0.2 O 0.1 Que no sea tan Pesado Se ve Ligeramente En la pieza Ya la pieza Se ve un poco Cinemática Se ve increíble Vamos a activar El Wireframe El Wireframe Lo podemos poner Del color que deseamos En este caso Naranja Para poderlo ver Y otra vez Es la impresión De ver como Un low poly Se puede transformar Una increíble Proyección como esta Desactivo Wireframe Podemos mostrar Las escalas Que tan grande En nuestra pieza Comparado Las escalas Humanas En este caso La escala Está referida Hacia un personaje Aquí El índice El índice De refractividad Está activo Local Reflection Da activo Da ese efecto Ese efecto Como si estuviera Recién pintada La pieza Eso es Hasta ahora Para cubrir El render Otra vez Si queremos cambiar Voy a Desactivar Local Reflection De esta forma Y Muy bien Hay ViewCore Esto es Single Watermark Y estamos Listos Quiero usar Otro material Podemos usar Otro material Podemos usar El Unreal Template Un poco parecido A el de El CryEngine Recuerden Clic en la Hogaza del pan Y van a tener Su nuevo material Ya podemos Cambiar de materiales Y nos vamos Dando cuenta Este es Nuestro material Original Y este es Nuestro material Que usamos Como prueba Lo voy a deshacer Muy rápido Aquí en la parte De abajo De el Watermark Para ver Que otros materiales Hay Tengo Vidrio Para ver El reflejo Del vidrio Otra vez Clic en el pan Presionen P Y lo van A Redirection Iron Gold Cobre Hacemos Esto aquí Clic en la Hogaza del pan Proyectemos Y tenemos Esta Genial pieza Pero prefiero El CryEngine Mode Ahora nos vamos A trabajar Un poco Con la cámara Tenemos el Field of View Trato de mantenerlo De esa forma Focus La distancia Del desenfoque No va a ser Mucho Porque no he Activado La profundidad De campo Ahora Podemos Y podemos Hacer clic Aquí Bien Aquí estoy Un poco cerca Eso Muy bien Ese efecto De cinemática Genial Para desactivarlo Para seguir avanzando Flare Flare va a levantar Esos destellos De luz Vamos a incrementar Un poco Reducir El Trish Hold Incrementar El Size Vamos hacia atrás Y el Flare Aumentamos La fuerza El Trish Hold Y Vamos Reduzcamos El Trish Hold Y el Size Los post efectos Como la exposición Del color Por eso digo Que Marmoset Es el Es el Photoshop Para Artistas 3D Voy a deshacer De el Flare Reducir su fuerza No es necesario Tenerlo Oscurecer Contraste En el centro Saturación Pueden ver Como se satura El reflejo Como rebota La luz En el objeto Carbon Que tan agudo Lo necesitan Su límite El Bloom Ese efecto De Misticidad Que puede dar Tenemos el Trish Hold El Size Y así vamos trabajando Con el Flare Tenemos Bloom Viñeta Viñeta Lo uso mucho También Y El efecto Granulado De película Que me gusta Mucho usar Vamos a reducir El Bloom Por completo Aumentemos Un poco El granulado Parezca Un filme Presentamos Así Y nos vamos Ahora a Capture Aquí en Capture Hacemos clic en Image And Open Y automáticamente El Marmoset Va a ser un render Va a ser un render De su trabajo Así de rápido Porque Está trabajando Por sobre La Por sobre El procesamiento En este caso Creo que si no me equivoco Es Ray Tracing Y el nuevo Marmoset Es RTX En tiempo real Es Mucho mejor En mi opinión personal Ahora hablemos Del Turntable Agregamos Un Turntable De esta forma Y ahora Nuestro modelo Gira Y se puede ver Como una animación Y lo podemos salvar Como una animación En la parte de arriba Estas son las herramientas Básicas Que muestra Marmoset Marmoset También pueden agregar Animaciones Automáticamente Hechas En otro software Es increíble Para hacer su portafolio De videojuegos Vamos aquí A la parte de atrás Volvamos A nuestro Origen Y aquí en Capture Está en video Y también está Hornear todo Clic en hornear todo Y es Automáticamente Marmoset Va a Recalcular Toda nuestra pieza Por completo Espero que les haya servido Sé que es un tutorial Un poco extenso Pero A pesar de que se ve Sencillo Marmoset Es un poco difícil De entender Hay que dedicarle Mucha práctica Es mi consejo personal Y ahora Para terminar La serie Hablaré un poco De el workflow Pero dentro De Substance Painter Que es un poco Más dedicado Un poco no Perdón Es mucho más dedicado A el El trabajo De textura Y pintura Hasta la siguiente parte Gracias Gracias